Y varios vecinos de La Silleta vienen llevando ya desde hace meses una iniciativa adelante que tiene que ver con que La Silleta vuelva a ser un municipio. Fue fundada en 1889 esta localidad, ya fue municipio allá por el año 1963, pero solo por tres años de acuerdo a la ley 3913. Luego, en 1967, la norma fue suspendida por cuestiones geopolíticas y respondiendo a una decisión del entonces interventor federal de la provincia, Héctor de Andrea. La Silleta es un pueblo situado al pie de la precordillera de los Andes, a 18 kilómetros de nuestra capital, y actualmente pertenece al municipio de Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma. Es una comunidad muy antigua cuya historia se remonta a la época del reinato del río La Plata, cuando era un punto estratégico por su ubicación geográfica para el comercio con el Alto Perú. Actualmente, sus habitantes se sienten olvidados por el municipio de Campo Quijano, del cual dependen. Es por eso que, teniendo en cuenta el crecimiento que la zona experimentó en los últimos años, decidieron reflotar esta vieja iniciativa de convertirse en un municipio. El pueblo de La Silleta y con los diferentes referentes de la zona, de los parajes, formamos una comisión promunicipalización justamente para agilizar el tema del municipio de La Silleta, de la recuperación del municipio. Y bueno, estamos haciendo las gestiones. Hoy en día, podemos decir que esta semana, si Dios quiere, nos vamos a reunir con el Ministerio de Gobierno, el señor Juan Pablo Rodríguez. Hoy en día, nos va a acompañar el señor diputado de Rosario Lerma, Mario Vilca, que de alguna manera queremos ver la opinión del ministro. Por una parte, el diputado Vilca nos está acompañando. Él considera que es muy positivo que La Silleta, ya después de 49 años, recupere justamente su organización comunal, porque crees que va a ser la única solución de fondo, como pensamos todos recién, que de alguna manera va a resolver los problemas de fondo que tenemos hoy en día los ciudadanos de La Silleta. Y porque de alguna manera sería la única forma que nos garantice a La Silleta que todos los tributos que aportamos mensualmente y de alguna manera, de manera regular, se van a invertir en obras para La Silleta. Estamos buscando llegar a cumplir 8.000 firmas aproximadamente, porque nosotros tenemos un relevamiento general de los mismos vecinos y de la gente de la municipalidad que de acuerdo a datos justamente extraoficiales ya iríamos por 7.000, 8.000 habitantes. Pero sin embargo, como le digo, son datos extraoficiales porque el último dato oficial que tenemos es el del año 2010, que fue el censo de ese momento, que en ese momento éramos 4.062 habitantes.